Hola, y bienvenido a otro emocionante video de tecnología. Hoy estamos muy entusiasmados de presentarte los últimos y más geniales productos tecnológicos que hemos encontrado. ¿Qué te parece esta impresionante araña robot capaz de adaptarse a diferentes superficies? ¿Y qué tal esta gigantesca televisión que tiene una habilidad única? ¿Se pliega para convertirse en una mesa? Verás todo eso y mucho más en este nuevo video, así que prepárate para sorprenderte. Kono Si estás buscando una manera de mejorar tu enfoque cuando estudias o trabajas desde tu hogar u oficina, es posible que te interese un nuevo temporizador específicamente diseñado para ayudarte a mejorar tu productividad y ganar facilidad y eficiencia en tu trabajo diario. Gira el temporizador Kono para activar el modo enfoque, reunión o comunicación, o crea el tuyo propio. Después de una intensa sesión de concentración, voltea el cronómetro para ingresar al modo de descanso. Habilita automáticamente no molestar, y apaga o bloquea cualquier aplicación o sitio web que pueda interrumpirte. ¿Quieres finalizar el modo en el que te encuentras, pero no estás listo para iniciar otro? Pon el temporizador boca abajo y activarás el modo de espera. Widthier Llega el turno para un proyector de ultra corta distancia que ofrece una pantalla de hasta 100 pulgadas. Sin embargo, la novedad del Widthier no se queda ahí, y es que este pequeño proyector con resolución Full HD puede adquirirse en su versión básica o junto a tres módulos de expansión, que se juntan al dispositivo a través de conexiones magnéticas y ofrecen interacción táctil, más potencia de audio o una batería para convertirlo en portátil. El Widthier es un producto interesante por sí solo, gracias a sus reducidas dimensiones y peso 730 gramos. Basado en tecnología LED, tiene una resolución de 1920-1080, aunque es compatible con 4K. El dispositivo reconoce gestos para hacer zoom, desplazarse por documentos o navegadores, dibujar o jugar de forma interactiva. Además de múltiples conexiones tanto por cable como inalámbricas, la unidad funciona con Android TV para poder acceder a múltiples aplicaciones de entretenimiento y servicios de streaming como Netflix o Prime Video. Password Pocket Si tienes dificultades para recordar todas tus contraseñas, es posible que te interese un nuevo dispositivo diseñado específicamente para ayudarte a acceder a tus servicios en línea de manera segura. Password Pocket, el administrador de contraseñas definitivo que elimina el compromiso entre seguridad y comodidad. El dispositivo te permite almacenar de forma segura hasta mil contraseñas y autocompletarlas con un simple clic. Password Pocket puede incluso generar contraseñas seguras y complejas para mejorar aún más la seguridad de tu cuenta. Este gadget ofrece una solución de almacenamiento local físico, lo que garantiza que tus datos permanezcan seguros en tus propias manos. Literalmente, Password Pocket está protegido por cifrado de extremo a extremo y cifrado de 256 bits de grado militar. Sólo tú tienes la clave para descifrarlo. Zucas Neos La higiene bucal es un aspecto esencial de la salud y el bienestar general, sin embargo, a muchas personas les resulta difícil mantener esta tarea de forma constante. Ahí es donde entra en juego Zucas Neos, un revolucionario dispositivo que combina el cepillado y el uso del hilo dental en un solo producto fácil de usar. El dispositivo utiliza una combinación de agua y aire para crear un potente chorro que puede desalojar las partículas de comida y la placa de entre los dientes. En comparación con un cepillo manual, el Zucas Neos es capaz de eliminar 40 veces más placa dental, ofrece un aumento de 10 veces en la limpieza de espacios dentales y un blanqueamiento dos veces más eficaz. BMW Connect Ride Estamos ante un producto que cumple una función similar a los Head-Up Display, estas proyecciones que algunos vehículos de alta gama incluyen en su equipamiento. El dispositivo está capacitado para mostrar información relevante al usuario, entre la que se incluyen instrucciones de navegación, la velocidad o la marcha de la motocicleta. Las gafas se sincronizan con el teléfono móvil y la aplicación permitirá cambiar diversos ajustes, así como la localización de la información frente al usuario. Llegan en dos tamaños, según la distancia pupilar del usuario, e incluirán un adaptador para calibrar la agudeza visual. Además, las gafas contarán con un sensor de luz y un módulo óptico, que serán los que permitan que la información sea transmitida de manera clara y legible en la parte superior izquierda del cristal derecho. La batería de iones de litio ofrecerá una autonomía de 10 horas de duración. BenQ IdeaCam BenQ ha lanzado una nueva cámara web equipada con un accesorio de lente de aumento de 15x. La IdeaCam se ha creado específicamente por ofrecer imágenes con una resolución optimizada de 3.264x2.4x2.4x2.8x2. Junto con un micrófono con cancelación de ruido integrado, la cámara web se puede voltear y convertir en una cámara de documentos o un microscopio de mano. La IdeaCam de BenQ revoluciona las posibilidades creativas con sus cuatro modos de disparo, retrato, vista de escritorio, portátil y macro. La función inteligente de volteo automático cambia sin problemas entre los modos retrato y vista de escritorio, rotando y enfocando la imagen automáticamente. El modo portátil ofrece ángulos de cámara únicos y primeros planos inmersivos, mientras que la lente macromagnética proporciona una ampliación detallada de 15 veces. Hey, espero que estés disfrutando de este video tanto como yo disfruté haciéndolo. Y al darle me gusta y compartir el video, nos estás ayudando a llegar a más personas, lo que nos permite seguir creando contenido interesante y de calidad. Ah, y no olvides dejar tu comentario para recibir un saludo en el próximo video. IAQ Conocimos un nuevo monitor de aire que proporciona un método fácil para probar la calidad del aire en tu hogar y mantener a tu familia a salvo de más de 20 agentes comunes del aire. IAQ se puede configurar para enviar alertas cuando cambia la calidad del aire o activar automáticamente acciones adicionales cuando se integra con otros dispositivos domésticos inteligentes. El dispositivo incluye una serie de sensores que están conectados a un microcontrolador que registra los datos cuando se conecta a una toma de corriente. Se utiliza una conexión celular incluida para enviar los datos a la nube, lo que significa que no se requiere conexión al Internet, Wi-Fi o Bluetooth. Luego, los datos se procesan en la nube y se pueden ver a través del sitio web o la aplicación móvil de IAQ. Neoruller Se trata de una regla inteligente capaz de satisfacer todas tus demandas de medición de escritorio con infinitas escalas personalizables, unidades y una precisión de 0.1 milímetros. Neoruller tiene tres características principales que mejoran tu capacidad para ayudar en la redacción, medición y lectura. La función de regla de escala incluye 90 escalas integradas, lo que permite mediciones inmediatas. Además, su marco está diseñado para resistir el desgaste, lo que garantiza una vida útil de alta calidad y durabilidad. Con una longitud de 30 centímetros, Neoruller es adecuado para la mayoría de las tareas de medición. La pantalla LCD de 1.14 pulgadas facilita la lectura de las medidas, mientras que la parte frontal cuenta con un elegante acabado antideslumbrante para mayor protección. La batería de 900 miliamperes de Neoruller puede durar hasta 30 días de uso inalámbrico con una sola carga y se puede cargar cómodamente mediante USB-C. MakerBless Estamos ante una prensa de calor fácil de usar, diseñada específicamente para asumir cualquier proyecto de transferencia de calor y sublimación que puedas tener, o eso dicen sus creadores. MakerBless es completamente automática con un sistema de control electrónico avanzado que te permite comenzar tus creaciones con solo tocar un botón. Simplemente coloca el diseño en el tablero, empuja el cajón y haz clic en el panel o en el control remoto. MakerBless monitoreará de manera segura la transferencia y la liberará automáticamente cuando se complete. Además, está construida de metal y plástico resistente al calor para soportar años de operación confiable. El diseño del cajón elimina la posibilidad de tocar la placa calefactora, lo que evita lesiones por mal manejo. Festo Bionic Wheelbot Se trata de una araña robótica que es toda una obra de arte en diseño y funcionalidad. Claro, a esto hay que sumarle el hecho de que este bicho concentra dos de las más grandes fobias de la humanidad, robots y arañas, lo que la hace un espécimen único e increíble. Bionic Wheelbot cuenta con ocho patas articuladas donde seis de ellas se adaptan para crear una especie de rueda, mientras que las otras dos sirven para impulsarse y así rodar a una mayor velocidad. Además, posee 15 motores y una batería de 1000 mAh. Su objetivo es convertirse en un dispositivo capaz de moverse por terrenos irregulares donde puede adaptar la forma de araña y caminar sin problemas, mientras que en terrenos planos se puede convertir en rueda y desplazarse a una mayor velocidad. TCL OLED Foldable TV Hemos hablado sobre dispositivos plegables muchas veces, pero la mayoría de las ocasiones lo hacemos comentando novedades en el sector de la telefonía móvil. Sin embargo, como si de la creación de un loco inventor de YouTube se tratase, ahora venimos con un producto realmente alucinante por las posibilidades que otorga. Y es que hemos conocido un modelo de televisor 8K de 65 pulgadas que no solamente es capaz de doblarse al antojo del usuario, sino que aguarda un secreto. Puede convertirse en una mesa auxiliar con una pantalla en su interior. No es la mesa que esperas, pero es la mesa que todo el amante de la tecnología querría tener. Y ahí lo tienen, amigos. Así de geniales son estos productos tecnológicos. Esperamos que les hayan gustado tanto como nosotros. Si quieren más videos como este, no olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.